Esa sensación que genera movimiento Decía llegar al mar y perderse con el viento Vezar la playa, cruzar el monte Ver lo que hay más allá del horizonte Llevo el corazón y vacío el equipaje Y me alisto, porque ya empezó mi viaje Puso la vela, toco mi canción Pongo mi barco en cualquier dirección Ven aquí conmigo y déjame mostrarte Cómo es tu sarpe, puede cautivarte Mira pa' delante, levanta el ancla Déjalo malo, ándate y embarca Siga la brisa, déjate llevar Ya no mires para atrás No lo pienses, déjate caer Que la vida es para arriesgar Si seré un guerrero para dominar mis miedos desde adentro Ganaré la batalla Sin perder aliento voy a seguir combatiendo No es secreto Romperé la muralla Tengo la certeza para ser el capitán Que un barco sin rumbo que a la costa llegara Vivo en un mundo donde todo es imposible No me importa Seré invencible Veo una tormenta que pronto me alcanza Lo miento Pierdo la esperanza Vuela mi sonrisa Llega el descontento Sigo navegando a un futuro incierto Sube la marea y me quedo hundido Quedo unafragando Pierdo mi sentido Ya no suena nada Me invad el ruido Estoy perdido Dime que me escuchas Puedes levantarte Yo para esta crisis Voy a aconsejarte Dependerá de ti De nadie más Fuerte y valiente Hasta el final Te leo Te mando Te levantarme Te vindo Mira el ritmo Sabemos Si se regerrera para dominar mis miedos desde a dentro Ganaré la batalla, sin perder aliento voy a seguir combatiendo, no es secreto Romperé la muralla, tengo la certeza para ser la capitán De un barco sin rumbo que a la costa llegará Vivo en un mundo donde todo es imposible, no me importa Seré invencible Yo soy un guerrero que ya dominó sus miedos desde adentro Ya gané la batalla, sin perder aliento voy a seguir combatiendo, no es secreto Me ha rompido la muralla, tengo la certeza de que soy el capitán De un barco que pronto a la costa llegará Vengo de un mundo donde todo es imposible, no me importa Yo soy invencible